Dicen Resultan las cosas buenas que tiene Navidad Artes, sofás y líneas de arriba Resultan las cosas buenas que tiene Navidad No estás en el camino De una botella de vino No estás en el camino 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!